Después de siete días de un largo peregrinar, los hombres conocidos como floreros llegaron a Chiapas de Corzo con miles de flores de nilullarido. Partimos el día 14 de diciembre, a las 2 de la tarde salimos del Calvario y ya en el recorrido pues tenemos un descanso ahí en una capillita que está en el Higo, ahí mismo en Chiapas de Corzo. Y es que a las 4 de la tarde ya nos da la salida del patrón. Mire, esta flor sirve para hacerle la casita al Niño Dios ahí en la iglesia, en la parroquia Santo Domingo. Y la otra parte sirve para hacerle la casita al Niño Florero ahí en la casa del patrón, que ahí está. El día hacemos la casita del Niño Dios, lo hacemos el 23. En este día salieron desde muy temprano del paraje del Nanchi, en donde pasaron la última noche, para hacer una última parada en el Hermite del Niño Florero, construida en un predio a laza fuera del poblado chiapacorseño. Por una parte alegría y por otra parte tristeza, porque no sabemos si el próximo año vamos a seguir. Y hay cuenta que el paraje del Nanchi, pues ya aquí es la llegada, la primera para llegar a Chiapas. Hoy entramos creo 7 y media, y de ahí pues ya ahorita salimos a las 3 de acá y ya llegamos a la iglesia de Calvario. Parece que ya se está terminando, lo esperábamos con tantas ganas y ahorita ya, desde que empezamos comienza la cuenta regresiva. Después de escuchar la misa en el Hermite del Niño Dios, los floreros levantaron sus ofrendas florales para partir al pueblo y llegar a la iglesia del Señor del Calvario, lugar de donde partieron hace más de 7 días. Es algo muy bonito porque es mantener una tradición, es una devoción, una fe que se tiene al Niñito Florero, es también cuando una promesa que se le hace de los 3 años. Y también es algo muy triste porque, por ejemplo, ahorita pues ya se terminó, ya nos vamos a nuestras casas, por así decirlo. No sabemos si para el coche y baño vamos a estar todos, si estaré yo, si estarán mis compañeros. En este 2023 fueron más de 500 hombres los que se aventuraron y adentraron a las montañas y los parajes de los altos de Chiapas, en donde peregrinaron más de una semana para regresar con estas especies al poblado chiapatorceño. En lo que estoy enterado de la lista fue como 520 y cada florero el día 25 de noviembre se da la, se informa todo lo que hay que hacer, qué día va a ser la inscripción y cuánto es lo máximo que te pueden traer. Entonces pues este año se le acordó que seis docenas. Pues sí, pues es algo muy bonito, es algo que ya lleva años acá en Chiapas de Corzo, es algo que se sufre, pero a la vez es algo bonito compartir la experiencia con sus compañeros de grupo y con los demás. Los invito a que investiguen más sobre esta tradición. Pa' alerta Chiapas, ey chanomi. Pa' alerta Chiapas.